La Policía Nacional te invita a su Navidad Azul en la Cinta Costera, este sábado 19 de diciembre, con un gran día familiar donde habrá payasos, show canino, brinca-brinca y pintacaritas para niños. Además, en la tarima artística tendremos la banda concierto, el conjunto típico y la orquesta de la Policía Nacional desde la una de la tarde. Ven y diviértete en esta gran tarde familiar. Te invitan, CERTV y Esta Estación.